Depósito OK es un programa de certificación que CASAFE aplica para almacenamiento seguro de productos fitosanitarios. Su finalidad es minimizar la probabilidad de ocurrencia de siniestros que pongan en peligro a la integridad física de las personas y dañen al medio ambiente. Trabaja con el cumplimiento estricto de protocolos en Habilitación, ubicación y requerimientos exteriores Estructura del depósito Operación del depósito Documentación Entrenamiento del personal Evaluación de los conocimientos del personal Protocolo ante emergencia Encontrá toda la información en www.casafe.org Depósito OK Compromiso con la gestión responsable para un almacenamiento seguro Lo que es el que ha hecho es «casafe.org»